Señor Intendente de la Ciudad de Esquel, Juan Matías Tazeta, Señor Jefe del Escuadrón 36 Esquel, Son alférez Guillermo Nacif, Personal de Fuerzas Armadas de Seguridad, Público Presente. Es para mí, persona, motivo de especial orgullo el haber sido invitado para rendir un homenaje a nuestros camaradas caídos en combate el 30 de mayo de 1982 durante la Guerra de Malvinas. Mi agradecimiento por esta honrosa invitación es enorme y me emociona. En mi condición de exintegrante del Escuadrón Alacrán, el recuerdo de nuestros gendarmes fallecidos, aquel día siempre está presente y así será hasta el último día de nuestras vidas. Pero ese recuerdo triste no debe ser motivo de silencio ni de olvido, por lo contrario, debe inspirarnos para ser consecuentes con esa entrega generosa en cada acto de nuestras vidas. La admiración y el respeto por ellos no decae, por el contrario, se fortalece, porque nuestra gendarmería se nutre de ese pasado, ya que eso es una referencia provechosa que forma parte importante de nuestra historia y de nuestros valores. Ese día, marcado en la historia institucional y en el corazón de todos los gendarmes, es un hito que nos convoca emocionalmente y que nos permite visualizar de cuántos somos capaces de entregar a los hombres comprometidos, probos, leales, que jamás renuncian a su deber. Al nombrar al Escuadrón Alacrán, lo asociamos con los siete héroes y también con orgullo recordamos que este Escuadrón 36 tiene el honor de haber aportado 12 efectivos al mismo. En ese momento yo era un joven gendarme que prestaba servicio en esta prestigiosa unidad. En el mes de mayo de 1982 nos fue leído un radiograma oficial con el detalle del personal designado para marchar a Malvinas. Bajo el título de Pases en Comisión al Teatro de Operaciones Atlántico Sur y Las Malvinas, entre otros, fuimos convocados a los siguientes. Del Escuadrón 36 Esquel, Comandante Don Hugo Alberto Díaz, Sualfés Omar Gustavo Pereira, Sargento Radiooperador Justo Rufino Guerrero, Cabo I Mecánico Armero Jorge Omar Trangoni, Cabo I Carlos Misael Pereira, Gendarmes Miguel Héctor Cid, Ángel Andrés Buenchul, Pablo Daniel Parada, Juan Carlos Pardo, Herman del Carmen Pérez, José II Poblete y quienes habla, Gendarmes Julio Cargivo Japandegui. Aquel 30 de mayo, ocurrido el resto de la unidad, nos sentimos impactados por las pérdidas, pero el interés al grupo humano que conformaba el Escuadrón nos llevó a levantarnos y a seguir cumpliendo la muy difícil misión que imponían las circunstancias. Entre los caídos estaba su alférez Guillermo Nassif, quien revistaba en la Escuela de Servicio de Apoyo de Gendarmería Nacional. Luego de la guerra, su nombre fue impuesto a este escuadrón, del cual fue su primer destino. Recordarnos su deber permanente. Por eso, pedimos a Dios por el eterno descanso de sus almas y a nuestra gendarmería, que nunca deje de recordarnos como viene ocurriendo desde hace tantos años. Como expresé al principio, su entrega extrema nos tempran el espíritu, que esas pérdidas siempre han sido una razón para no decaer jamás en el cumplimiento de la misión. Ellos están presentes como lo están los demás gendarmes caídos en el acto del servicio. Que Dios bendiga nuestra fuerza y dé descanso eterno a los inolvidables héroes fallecidos el 30 de mayo. Ellos son primero alférez Julio Ricardo Sánchez, su alférez Guillermo Nassif, cabo primero Víctor Samuel Guerrero, cabo primero Marciano Verón, cabo Carlos Bisael Pereira, que en darme Juan Carlos Trepo. a ellos el 10 de junio se sumaría el sargento Sánchez Ramón Gobertsil-Bacota. Que en paz descansen, que vivan nuestros héroes. Viva el escuadrón Alacrán, hoy y siempre. ¡Viva la patria! ¡Viva! 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 ¡Viva!